Tío, hay una cosa que me pasa a mí Que no sé si al resto de youtubers le pasa Y es que después de terminar un vídeo De editarlo O sea, lo he visto tantas veces ese vídeo Mientras lo trabajaba Que no me hace puta gracia, o sea, para mí es una mierda, ¿sabes? O sea, empieza el vídeo súper ilusionado Que me río incluso Yo cuando lo estoy editando Pero cuando lo he terminado Tengo la duda de si subirlo o no por qué Y es lo que me pasa hoy O sea, ha terminado más o menos el vídeo que quiero subir mañana Pero lo veo y no me hace puta gracia O sea, rollo ¿Lo subo? ¿No lo subo? ¿A la gente le va a gustar? Me pasa mil veces, luego os gusta, pero me rayo, tío Vale, atención porque hoy después de mucho tiempo Puedo ir al gimnasio, por tiempo Pero es que estoy yendo por la calle y veo casi todo cerrado Y creo que es festivo Y cuando llegue justamente, hoy Va a estar cerrado Me cagaré en todo, chaval Va a estar abierto Creo que veo luz Creo que veo gente Bien, toma ya Genial Vamos a ver Lo reventado que termino hoy Cracks, en unas semanas voy a hacerme mi siguiente tatuaje Iré con Bernard, mi colega tatuador Que os dejo por aquí bajo el Instagram por si queréis ver lo que hace Y bueno, me haré el siguiente tatuaje En el brazo ¿Qué creéis que será? Que le adivine un euro Estábamos en una discoteca He acompañado a mi colega que saqué pasta Llevamos como 10 minutos en la calle Hace un frío el copón Y yo en manga corta Porque tengo la chaqueta en la guarda ropa Si me resfrio es por su culpa, ¿vale? Vale, Grex Acabo de subir ahora mismo un nuevo vídeo El Cejas vs Google Traductor Y fijaros que estoy haciendo Estoy leyendo aquí vuestros comentarios Y dando unos cuantos corazones Lo que me ha reído Qué guay Me acabo de poner el pelo para atrás Y aunque tenga aquí una frente enorme Enorme Fijaros, fijaros esta frente Pues tampoco me queda todo mal, ¿no? Me acabo de fijar En que la mayoría de mis stories Son aquí en el coche ¿Qué significará eso? Que pasa toda la puta vida aquí dentro, ¿vale? De hecho, que alguien me diga Si también le pasa lo mismo Que, o sea, yo cuando regreso De algún sitio a casa Después de aparcarme Quedo como media hora en el coche Viendo vídeos, tuiteando En WhatsApp Y podría estar arriba en mi casa Pero no A ver, no te lo quería decir Tan pronto Para que no te asustaras Pero Tú me haces sentir especial ¿Qué pasa cracks? Acordaros Acordaros que si queréis venir a volar conmigo aquí Tenéis que publicar una foto en vuestro Instagram Mostrando vuestra mejor sonrisa ¿Estoy grabando? Así estoy grabando Con el hashtag Vuelo en Hurricane Factory Ya Se va a enfadar Hoy de nuevo He quedado con ¿Quién es él? Buenas ¿Quién es él? Dilo Es José Micot No es nadie No es nadie Según tengo entendido Es de garbanzos En lugar de carne Y tal Y está muy buena La recomiendo Wow Buenos días Acabo de subir foto aquí a Instagram Si queréis ir ahí Y dar un comentario Pues yo puede que os dé un corazón Estaré dando algunos corazones A algunos de vosotros Así que Venga ti Bueno Tarde de grabación Con mi compi de piso terminada Hemos ido a la calle A preguntar edades de persona Oh vaya Pero os tengo Mejor ahora sin el viento Nada Que hemos ido a la calle Hemos grabado dos vídeos hoy Uno Intentando adivinar Las edades de vosotros De los que me enviasteis fotos Para ver Si conseguí adivinar vuestras edades Y luego hemos ido por la calle A mirar si podíamos adivinar Las edades Las edades De la gente Que estaba en la calle Y te digo una cosa Pensábamos que sería más fácil La verdad es que ha sido complicado Lo tendréis la semana que viene En mi canal Y en el suyo Fliparéis Lo que aprende él Ya lo sé hacer yo Vaya novato Es broma Yo solo llevo como unas Cinco clases Pero esto ya lo sé hacer Ya lo sé hacer tío Esto Ya me toca Ya me toca Ya me toca Solo falta que vuele Luis Y después ya me toca a mí Oh sí Vale O sea estoy flipando Y súper contento Porque hoy En la clase de túnel de viento Me han salido cosas nuevas Que no pensaba que Sabría hacer todavía hoy Vale Y lo he hecho muy bien Y os pondré Si puedo con ella a casa Os lo enseño Vale Y estoy súper contento Sé que a muchos No os importa Lo que estoy haciendo En el túnel de viento Vale Y soy un pesado Seguramente Incluso estáis cansados De que lo cuente Pero es que Estoy súper feliz Vale Y ya veréis Y en serio O sea No quiero llegar A ser un pesado Me gusta compartir esto Vale Y si soy un pesado Pues decídmelo Pero con cariño Porque jo Vale chicos Y chicas Acabo de acordarme Que os iba a enseñar una cosa Y no os la he enseñado Del túnel de viento Vais a flipar Atención Vais a flipar Bueno Antes de que veáis Lo que he conseguido aprender hoy Quiero que veáis Algunas De las hostias Que he metido hoy Fijaros eh Poing En esta de aquí Me han salvado la vida Fijaros La hostia Podría haber sido considerable Pero me han ayudado No está mal Y es que el objetivo De la clase de hoy Era hacer básicamente esto No es nada fácil eh Básicamente Dar la vuelta De alante Atrás Y detrás Alante No es nada fácil Y me ha costado la vida Y varias hostias Que conste Te bars Y ahora Dime Con